Gracias por aceptar la invitación, lo estaban esperando en la audiencia de la mañana. Dice, tiene que venir el Intendente para saludarlo, queremos ver y escuchar. ¿Cómo anda Sergio Barenguí? Buen día Diego, buen día a la audiencia. Muy bien, realmente hace ya unos días que retomé con mi actividad habitual. Tuve un tropiezo en mi salud que estaba imprevisto, digamos así, pero bueno, surgió. Y a que tengo que prestarle atención, tengo que extremar los cuidados, digamos, con respecto a comida, digamos, y hay esfuerzos que se realizan y bueno, como ya lo he dicho en otra oportunidad, tengo una cirugía programada para el mes que viene, donde voy a solicitar una licencia por unos días para someterme a esta cirugía y poder retomar con toda la fuerza que se necesita para estar al frente de un municipio y tratar de modificar mucho la realidad que nos toca vivir en el día a día. Seguramente, bueno. Lo de la cirugía programada será para el mes de mayo, Sergio? Para el mes de mayo, digamos, sí. Perfecto, bueno. Lo importante es que, yo siempre digo, ¿no? La salud del jefe comunal es una cuestión de Estado, ¿no? Por eso el interés, ¿no? De saber... Así es, digamos, hay que asumirlo a eso porque a veces uno no toma en cuenta la dimensión, bueno, piensa en el interior, pero realmente es una cuestión que preocupa a muchísima gente y bueno, hay que comunicarlo de la mejor manera para que todo el mundo sepa y esté tranquilo, digamos, de qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto. Y bueno, son como la vida misma, ¿no? Hay cosas ante estos avisos que por ahí, como nos dicen los médicos, ¿no? El organismo nos avisa, bueno. Por suerte, por suerte nos avisa, digamos, a veces cuando no te avisa, por ahí te da el garrotazo de una. Entonces, en este caso, aviso hoy, bueno, me da la posibilidad de actuar de una manera previsible. Claro que sí. Sí. Bueno, tengo entendido, Intendente, que hoy dábamos la información en el primer bloque, que mantuvo un encuentro en la ciudad de Alberti junto a otros intendentes con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplac. Sí. Yo sé que eso es uno de los ejes fundamentales en la gestión de Sergio Baringi, digo, la salud pública, ¿no? Aprovechó la oportunidad el Intendente de Bragado. Así es, digamos, estuve en contacto que durante un periodo de tiempo prolongado, digamos, pude charlar con el Ministro, le pude acercar las inquietudes que tenemos desde nuestro hospital municipal. Me acompañó todo el equipo de salud, me acompañó la doctora Ema Elizalde, me acompañó el doctor Pablo Cornilla, me acompañó la doctora Marina Romilia. Y, bueno, realmente le pudimos plantear al Ministro cuál era la situación de nuestro hospital, cuáles son las necesidades que tenemos para ampliar o cumplir con la tarea que el hospital debe necesariamente tener a su cargo. Y, bueno, también hablamos de posibilidades de proyección, de ampliación. A mí me interesa mucho que Bragado forme parte del programa de elaboración de medicamentos que la provincia de Buenos Aires está lanzando. Nosotros tenemos un laboratorio, lo que le planteamos al Ministro es que queremos ampliarlo, queremos hacer mayor cantidad de medicamentos para poder abastecer también a comunidades de la región y a la vez poder canjear por otros medicamentos que se producen en otras regiones. Y, bueno, así, inclusive bajar mucho los costos de la producción de medicamentos, que realmente es un consumo importante y un costo muy importante para nuestro presupuesto. Claro. Existe un programa, ¿no? Respecto a eso, Intendente, digo, de intercambio, como lo que está haciendo referencia, de intercambio de fármacos que elaboran... Bueno, la provincia está trabajando en un proyecto, digamos, de autoabastecimiento, digamos, de medicación. Bueno, nosotros le planteamos que Bragado quiere ser parte, digamos, de ese proyecto. Además, bueno, estuvimos hablando de la culminación del CAPS que la provincia está realizando en Bragado, que realmente, digamos, más que un CAPS es un mini hospital, digamos, lo que está planteando, o sea, con sala de pediatría, sala de odontología, bueno, realmente es muy completo este CAPS. Incluso tiene una ambulancia incluida, digamos, que puede trasladar pacientes hasta el hospital municipal. El hospital está en un lugar totalmente alejado del hospital, o sea, que la gente que vive de la vía para allá va a tener la posibilidad de no tener que trasladarse hasta el hospital porque va a haber guardia por tiempo prolongado en ese mini hospital, digamos, que van a permitir que la gente se atienda en ese lugar. Y, bueno, inclusive lo que se trata también es de que el hospital no colapse, digamos, en cuanto a la cantidad de gente que tiene que atender en la guardia, que es el problema que tuvimos inicialmente en nuestra gestión, ¿no? Había muchísima gente, digamos, en la guardia del hospital. Ahí nos está planteando el Intendente Sergio Barenchi, nos está dando detalles, y creo que acá está el título de la noticia. Él manifestó al Ministro de Salud de la provincia, sin inquietudes, obviamente, cómo está trabajando su gestión con el tema de la salud pública, y la seria intención de la gestión Barenchi, descomprimir el hospital, lo dicen todos, por supuesto, los funcionarios del área de salud pública, con la doctora Elizalde a la cabeza, y esa es la intención y esa es la decisión política del Intendente Barenchi. Puntualmente, yo digo, acá está la buena noticia de la construcción del CAPS del barrio Los Eucaliptos. La pregunta del Intendente es, ¿en qué situación de construcción está ese proyecto? ¿Y qué fue la respuesta ante la inquietud del Ministro, Intendente? No, deliciamente está muy avanzado, cuando vos vas a recorrer esas instalaciones, ya el edificio prácticamente está terminado, falta el equipamiento, y bueno, lo que se han comprometido el Ministro es a la brevedad ponerlo en función, yo creo que es cuestión de meses nada más, y eso va a estar ya culminado. Así que para nosotros es una gran noticia. De todas maneras, nosotros ya se viene trabajando en la descentralización, las salas de primeros auxilios en estos meses han atendido muchísima demanda, digamos que antes iba directo al hospital, o sea, más de 10.000 consultas se han hecho en salas de primeros auxilios, entonces eso hace que la guardia del hospital haya bajado también el número de pacientes, porque se pueden atender en su barrio, y bueno, esa política de descentralizar, digamos, es la que nosotros quisimos implementar desde el primer día, y hoy estadísticamente estamos viendo que ya está dando resultados. En los tres meses de gestión de la gestión Sergio Barenghi, nos está diciendo el propio Intendente, unas 10.000 personas han realizado consultas en los CAPS. Sí, 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 así es. O sea, se ha descomprimido. Se ha descomprimido, porque hay muchos más profesionales en los CAPS, porque se trabaja de una manera muy coordinada, digamos, y eficiente, y bueno, hace posible que la gente tenga su turno, tenga su lugar en cada una de las salas, que ya sepa a dónde acudir, y bueno, eso va dándole tranquilidad a la gente y va dándole la posibilidad de programar mejor sus consultas. Esto se logró, un poco lo decían, lo vienen diciendo también el equipo médico, las autoridades del gobierno de Sergio Barenghi, la autoridad de salud pública, digo, la incorporación de mano de obra profesional, Intendente, médicos, se vienen incorporando médicos. Se ha contratado, digamos, una cantidad de profesionales, digamos, que es necesaria para poder llevar adelante estas tareas, y bueno, por eso está dando resultados, ¿no? Así que creo que yo lo había anunciado, digamos, en otra entrevista que tuvimos, Diego, que la salud iba a ser prioridad en nuestro gobierno, o sea, un gobierno donde había que fijar necesariamente prioridades, porque asumimos una situación difícil en lo económico, que continúa, digamos, que hoy en nuestro país, digamos, a nadie se le escapa, digamos, que estamos viviendo una crisis, entonces la salud, digamos, es uno de los ejes donde nosotros estamos haciendo hincapié, y ahí en esa parte es donde no queremos ahorrar, o sea, nosotros estamos ahorrando en muchos aspectos, pero no en salud, digamos, la salud no la consideramos un gasto, es una inversión, es intentar que nuestra población esté lo más sana que se pueda. Bien, este es uno de los puntos que queríamos profundizar, porque nos interesa el tema que sabemos que es su eje fundamental, principal de la gestión barengui, el tema salud pública, lo acaba de decir, ¿no? Me quedó muy... La verdad que es una buena noticia lo del CAPS, como lo definió el propio Intendente, un mini hospital en barrio Los Eucaliptos, es una muy buena noticia. Pero lo cambio de tema, Intendente, también ha fijado su esfuerzo económico en su gestión de gobierno a la hora de sentarse a hablar con los empleados municipales. Bueno, tuvimos... Cerramos una paritaria que creo que ha sido satisfactoria, tanto para nosotros desde el Ejecutivo, poder ofrecerle a nuestros empleados y empleadas la posibilidad de un aumento importante en sus saberes, y creo que ellos también lo han tomado de la misma manera, les ha parecido razonable, digamos. En realidad, no estamos recomponiendo salarios, porque realmente la inflación fue tan desmesurada en este último tiempo que es imposible para cualquier sector recomponer. Pero como mínimo nos estamos acercando, y bueno, creo que ese esfuerzo que es compartido por todos tiene sus beneficios. Para nosotros, como Ejecutivo, necesitamos que nuestros empleados se sientan... Bueno, que son reconocidos, digamos que hay alguien que está pensando en ellos, y nosotros necesitamos que trabajen de la mejor manera, nosotros necesitamos exigir un esfuerzo adicional para poder cumplir con las demandas que la comunidad nos está solicitando, entonces es un ida y vuelta que creo que tiene que ser beneficioso para todos. Ojalá que todo el mundo lo entienda de esa manera, digamos que esto no es un toma y daca, es poner en marcha un sistema de retribución y de colaboración que tiene que terminar siendo beneficioso para la comunidad de Bragado. Sí, sí, seguramente. Y yo decía días pasados eso, la importancia para ese empleado decir, pucha, estoy en el pensamiento del Intendente, del Ejecutivo, nos consideran, ¿no? Con el presupuesto que hay, con lo que se puede, pero bueno, demostrarles interés de lo importante que es el empleado municipal para el desarrollo, obviamente, de la comunidad. Así es, digamos, bueno, para que la comunidad entienda, o sea, el aumento que se ha generado para este semestre implica más de un 90% de la masa salarial en total, o sea, 60% en el básico, más bonos, más algunas asignaciones, digamos, especiales a los que menos ganan, digamos, para que tengan un piso razonable, premio para conductores de vehículos. Eso me quedó sonando fuerte, lo que estaba percibiendo, ¿no? Y lo que va a percibir ahora el empleado. Sí, sí, y bueno, y además, este mes ya se pagó una asignación de 70.000 pesos como ayuda escolar, digamos, que también pagó el municipio a cada trabajador o trabajadora que tenga hijos a cargo, así que por eso digo que genera una erogación de más del 90% de la masa salarial vigente. Y bueno, y además rediscutir en agosto los salarios a partir del sueldo, digamos, que se va a cobrar en agosto, no del sueldo actual. Entonces, cualquier incremento va a significar una mejora importante. Bien, estamos hablando con el señor Intendente Sergio Barenghi, el tiempo son tiranos, los temas miles, pero tampoco lo vamos a cargar mucho de preguntas y demás. Nosotros queríamos que venga y que esté con nosotros, que salude al público, a la audiencia de la mañana, que bueno, que él mismo nos diga cómo está su estado de salud, el interés desde la gestión de su reunión con el Ministro de Salud de la provincia, el doctor Cleplac, bueno, sobre esto de la recomposición salarial para los trabajadores. Y por último, le quiero pedir un concepto al Intendente sobre el tema de seguridad. Se ve que, bueno, hay un gran accionar, ¿no?, por parte de estos dos funcionarios que el Intendente Barenghi puso en esa área compleja, abarcativa. ¿No?, Mario Augusto va a la cabeza con el otro funcionario que lo acompaña en las distintas áreas accionando, Intendente Tránsito, Seguridad, etc. Lo primero que hice, digamos, cuando regresé, digamos, de mi internación, a la mañana temprano, cuando me reintegré a mi despacho, pedí una reunión con nuestros directores y agentes de tránsito, a los efectos de felicitarlos, digamos, por la tarea cumplida, porque habían realizado operativos donde, en algunos casos, intentaron ofrecerle coimas por dejar pasar algunas infracciones, y bueno, no fueron aceptadas y fueron denunciadas por un agente. Y a otro agente que también fue golpeado por un automovilista, que realmente, yo lo dije desde el principio de la gestión, digamos, si tocan a uno de nuestros funcionarios, nos tocan a nosotros, o sea, realmente no lo vamos a perdonar, digamos, no vamos a permitir, digamos, que esto ocurra, digamos, estas personas van a ser debidamente como fueron identificadas, y realmente para nosotros van a estar por un largo tiempo frizadas, digamos, cuando no van a ser bien recibidas en el municipio, digamos, la gente que tenga ese tipo de actitudes desaprehensivas con nuestros empleados, no hay nada, digamos, que justifique que utilicen la violencia contra un empleado, o sea, a los empleados los mandamos nosotros, a los funcionarios, a cumplir tareas, entonces, que vengan de última y descarguen su furia con los funcionarios, no con los empleados. Así que, lo felicité también, y realmente, bueno, se viene cumpliendo una tarea, tanto desde el tránsito como desde seguridad, que está dando respuesta, ustedes estuvieron en la localidad de Guarnes haciendo una nota con los vecinos que tenían preocupación por hechos delictivos, bueno, esta semana, en allanamientos que se realizaron, se pudo determinar quiénes eran los responsables, se incautaron las cosas, entonces, se está trabajando en forma permanente, bueno, hemos ya terminado con todos los recambios en todos los sectores de la policía, digamos, y se está trabajando muy a conciencia, realmente es una de las áreas en las que yo apoyo, digamos, mi gestión, porque realmente creo que estamos logrando un cambio, estamos logrando un ordenamiento que, bueno, esto es un día a día, no podemos decir que no va a pasar nada, que no vamos a tener hecho, pero que estamos encima de todo, no tengo ninguna duda. Así como con todos los temas, porque también tengo que decir que Bragado, como toda la provincia de Buenos Aires, sufrió una época temporal de lluvias, muy importante, donde otras localidades, digamos, sufrieron inundaciones y demás, y en Bragado no tuvimos que evacuar felizmente a nadie. Y bueno, creo que algo de eso se debe a que, bueno, a que se estuvo trabajando en limpieza de canales, en que se estuvo posibilitando el escurrimiento del agua, y por eso no ocurrió ninguna de esas cuestiones. Que no vaya a ocurrir, o sí en el futuro, no lo sabemos, porque nadie está, excepto, digamos, catástrofes naturales pueden ocurrir, pero que acá se está trabajando para evitarlas, digamos, yo no tengo ninguna duda. Intendente Sergio Barengui, yo le agradezco muchísimo la visita, siempre es un gusto recibir al jefe comunal, porque, bueno, esa es nuestra tarea, hacer el nexo entre el funcionario y el pueblo, y siempre lo logramos. Así que, gracias por haber venido, me alegra verlo bien, le pido que se cuide, es el interés de todos nosotros, porque siempre digo lo mismo, es cuestión de Estado, la salud del intendente es de todos nosotros, la salud de todos nosotros. La mayoría de los bragadenses dijeron en la zurna, queremos que nuestro intendente sea Sergio Barengui. Entonces, todos queremos que esté sano y pueda comandar los destinos del pueblo. Bueno, yo agradezco, agradezco esto, y bueno, y retribuyo, digamos, la actitud de todos los ciudadanos, poniendo lo mejor de mí para que esto funcione. Por supuesto que sí. Sergio, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes.